Hoy te voy a contar qué es el Timestap. El Timestap es un número que representa la cantidad en milisegundos de cuánto ha transcurrido el tiempo desde el año de 1970. Esta se representa en milisegundos y cada momento que pasa se va actualizando la información. Esto nos sirve generalmente para obtener fechas con exactitud. Dentro de Abhile la puedes encontrar dentro de este cuadro de Entry Bars, en la parte de Generales. Esto quiere decir que al momento de presionar o activar el control que está manejando la información, va a obtener la información real para que después lo puedas manipular según las necesidades de tu aplicación. Cuando manipulas el Timestap de forma de fecha, la única forma en que puedes manipular o convertir este dato es convertirlo en otra fecha. El tipo de fecha con una X, denotando que estamos obteniendo o se está comportando como un Timestap. Si quieres algún formato en específico de salida, debes agregar el formato que deseas visualizar para tus aplicaciones. Por ejemplo, día, diagonal mes, diagonal año. Para hacerlo más legible a tus usuarios y no darles un número que para ellos no represente nada. Espero te haya servido y lo puedes implementar en tus aplicaciones. Nos vemos. ¡Gracias!